Y me gustaría que me acompañaras a Isaías, vamos a leer la Palabra de Dios en Isaías 40 Y vamos a leer del versículo 29 al 31 La Palabra de Dios dice así Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen Pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán Vamos a orar, Espíritu Santo, gracias Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu dirección Sabemos que es lumbrera a nuestro caminar Queremos que tu Espíritu Santo imparta a los corazones de mis hermanos esta esperanza Una nueva esperanza para su vida Señor Solamente soy un instrumento en tus manos Ayúdame Señor a poder transmitir lo que está en tu corazón en esta tarde En el nombre de Jesús, Amén Lo busqué en otra versión, la versión de la traducción del lenguaje actual Y dice de esta manera Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean Quiero solamente detenerme en este primer versículo Que dice Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados Nuevas fuerzas Y eso es lo que quiero transmitir hoy día En esta tarde El Espíritu Santo me ha llevado a poder indagar Y se me colocaba esta palabra en el espíritu Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Aquí la palabra Nuevo Porque no solamente Así como la otra versión lo decía No solamente acrecienta No solamente nos da más fuerza Sino que son nuevas fuerzas Y esto nuevo de Dios Es lo que hace un cambio en nuestra vida El Señor no solamente quiere que acrecientes tus fuerzas En las cosas que ya estás realizando O cómo lo estás haciendo Sino que el Señor está diciéndote Son nuevas Son nuevas Lo que está atrás Lo que hiciste Lo que estamos haciendo hasta ahora Dejémoslo hasta ahí Y cambiemos a lo nuevo Cambiemos a lo nuevo Dice ¿Qué significaba lo nuevo? Dice que es un adjetivo Que hace referencia A aquello que está recién hecho O fabricado O que aún no ha sido estrenado Y me acordaba de un versículo Muy, muy, muy conocido Que dice que el Señor va a colocar Cosas en nosotros Que oído no ha ido Que los ojos no han visto Pero que están en el corazón de Dios Para los que le temen Entonces esto nuevo Lo que quiero colocar en tu corazón En esta tarde En tu espíritu Es que son fuerzas nuevas No son las fuerzas que habitualmente tenemos No son las fuerzas No estoy hablando solamente Del esfuerzo físico Sino que hay un cambio Hay un quiebre radical Cuando estas nuevas fuerzas vienen De Dios Y te invito A que en las redes sociales Que ahí puedas escribir Que puedas hacer este acto de fe Y colocar Nuevas fuerzas vienen Nuevas fuerzas vienen Ese es el título del mensaje Del día de hoy Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas El Señor está colocando En tu espíritu En tu mente En tu corazón Esta palabra Nuevas fuerzas vienen Para tu vida Dejamos lo viejo atrás Dejamos todo lo viejo Todo lo que ya No hemos podido avanzar con ello Y nos aferramos A esta nueva esperanza Para nuestra vida Lo de atrás No nos llevó A hacer cosas muy buenas No hemos avanzado No lo hemos fortalecido Pero lo nuevo de Dios Va a fortalecer Nuestra vida Así que aférrate a esta palabra Y escribe ahí en las plataformas Nuevas fuerzas vienen Créelo Esta es palabra de Dios Palabra de Dios Nuevas fuerzas Vienen A tu vida Sabes que leía El contexto histórico De este De este pasaje De este versículo De esta enseñanza Que queda escrita En su palabra Es tan importante entender Que es lo que pasaba En ese momento Por qué Por qué el Señor Por qué el Espíritu Santo Tiene que Hablarle de esa manera Lo que pasaba En ese instante En ese periodo De la historia Era que El pueblo de Israel Había vivido Muchos años Habían sido Exiliados De su tierra A Babilonia Y ahí en Babilonia Habían sido Esclavos Maltratados Una mente De esclavo Viviendo Como esclavos Y no solamente eso Sino que también Llevados A los ídolos Y a los dioses Del pueblo De Babilonia Por lo tanto Su generación La forma De crecer La forma De moverse La forma De vivir La vida Desde el pueblo De Israel Durante toda Esa temporada Era con Una mentalidad Y no solamente Una mentalidad Sino que Una vida Un vivir Como esclavos Ni siquiera Podían adorar A su Dios Porque Los motivaban Lo incentivaban A que adoraran Los dioses De Babilonia Estaban coartados Estaban encerrados En todo lo que Podían pensar No podían ni siquiera Pensar libremente Menos Podían vivir Libremente No podían Comer libremente No podían Escoger Lo que querían Hacer en el día a día Sino que Eran Esclavos El Señor Me llevaba A entender Esta palabra De que Cuando llevamos Temporadas Cuando llevamos Mucho tiempo Siendo esclavos Y para llevarlo A nuestra faceta Podemos ser esclavos Del pecado Podemos ser Esclavos De pensamientos Que nos llevan A hacer Cosas que no Queremos hacer Y pasa el tiempo Y eso se coloca En nuestra vida Se coloca En nuestra mente Se coloca En nuestra proyección De vida Y a veces El pasado Está llevándonos A ser esclavos En este presente ¿Cómo es eso? Porque efectivamente El pasado Se pasa Por nuestra mente Día Tras día Y lo que nos hace Es dejarnos Estancados En la vida presente Que estás viviendo La esclavitud No se sale Tan fácilmente Si no hay un Encuentro personal Con Cristo Si no hay Si no hay un Encuentro personal Con el Cristo Que puede derribar Y que puede quebrar Esa esclavitud Por lo tanto La esclavitud Así como lo vivió El pueblo de Israel Estando esclavo En todo sentido Y es por eso Que quiero colocarlo En tu cabeza De esta manera En todo sentido En la forma de vivir En la forma de pensar En la forma de comer En la forma de desarrollarse En la vida Su vida Era una vida De esclavos Es por eso Que no solamente Pueden ser Fuerzas que se acrecientan Porque ellos vivían Sobre el rigor De esforzarse Tenían que construir Con sus manos Los hacían Levantarse temprano No era algo Diferente para ellos Quizás fuerzas tenían Y quizás Se sentían cansados Y agotados Pero al otro día Tenían que seguir Haciendo todas las actividades Todas las labores Y es por eso Que el Señor En esta tarde Está diciendo No solamente Quiero acrecentar Esa fuerza Sino que tienen Que ser nuevas Tiene que haber Un cambio Tiene que haber Un quiebre Porque tú Y yo Estamos desarrollando Cosas en esta tierra Y en nuestra vida Y en nuestra familia Estamos desarrollando Diferente Labores Actividades Estamos desarrollándonos Como personas Pero déjame decirte Esto de parte de Dios No solamente Al Señor Pida No solamente Le pida De esta manera Señor Dame más fuerzas Para quizás Seguir haciendo lo mismo Y quizás No es la voluntad Del Señor Sino que pídele Al Señor Que te dé Nuevas fuerzas Nuevas ideas Nuevos pensamientos Cosas Que no has visto Ni has oído Son las que el Señor Tiene preparadas Para nosotros Nuevas Nuevas Por eso que habla De el nuevo Entendimiento De entender Las cosas De otra manera Necesitamos Quitar esa mente De esclavo Necesitamos salir De estos paradigmas De estas formas De ser Y volvernos A lo nuevo De Dios En esta tarde Al vivir tantos años Momentos difíciles Momentos de depresión Momentos de angustia Momentos de que quizás Lo intentas Y las cosas No resultan Empieza a pasarnos Algo en nuestra mente Empieza a pasarnos Algo En nuestro corazón Es que ya no lo voy A poder lograr Porque lo he intentado Tantas veces Y el escenario El escenario futuro Se nos difumina No lo podemos ver De forma clara El foco Que está De nuestra visión No alcanza A enfocar De una manera perfecta Sino que se ve Difuminado Se ve mal No alcanzo a ver Y yo creo que El pueblo de Israel En ese periodo No podía ver a Dios Y quizás Se había olvidado De las grandes promesas Que Dios le había dado Y de los milagros Que había hecho Anteriormente Porque cuando Pasamos mucho tiempo Cuando pasamos temporada Y cuando nuestra mente Nuestro corazón Lo que estamos viviendo Y lo que estamos viendo Todos los días Son derrotas Tras derrotas Son que lo intento Y no lo logro Soy que estoy esclavo De lo que sea Tú piensa ahí Lo que sea Y no lo logro salir de eso Y no voy a lograr salir de eso Es necesario Esta palabra Porque antes De decir que Dios Le da nuevas fuerzas En Isaías 40 26 al 28 Dios Tiene que darle Esta palabra Al pueblo Y esta palabra Quiero declararla Para tu vida Y para mi vida Antes de la nueva fuerza Necesitamos esto Dice Levanten la mirada A los cielos Levanten la mirada A los cielos Y déjame decírtelo Antes de continuar Con el versículo Cuando estamos En estas temporadas Tan malas de la vida Y cuando esto No es solamente Que estamos arriba Y estamos abajo Sino que pasa Un tiempo bien largo De emociones De sensaciones Y de vivencias Que son malas Nuestra mirada Está hacia abajo Está hacia el suelo O como lo decía recién Está difuminada No, no, no Vemos claramente Y es por eso Y es por eso que el Señor Nos tiene que decir A nuestro espíritu Y a nuestro corazón Levanten su mirada A los cielos ¿De dónde viene Nuestro socorro? Nuestro socorro Viene de Jehová Y es por eso que en esta tarde Digo Levanta tu mirada Al cielo No fijes tu mirada En la situación Ni siquiera En personas Que te pueden ayudar Levanta Tu mirada A los cielos Y el versículo Sigue así ¿Quién creó Todas las estrellas? Él las hace salir Como un ejército Una Tras otra Y llama a cada una Por su nombre A causa de su gran poder Y su incomparable fuerza No se pierde Ni una de ellas Oh Jacob Oh Jacob ¿Cómo puedes decir Que el Señor No ve tus dificultades? Oh Israel ¿Cómo puedes decir Que Dios No toma en cuenta Tus derechos? Versículo 28 Dice ¿Acaso nunca han oído? Nunca han entendido El Señor Es el Dios eterno El creador De toda la tierra Él nunca Se debilita Ni se cansa Nadie puede medir La profundidad De su entendimiento Wow Ese es Nuestro Dios Cuando Él dice Alza tus ojos Al cielo Es para entender Mira las estrellas Mira las estrellas Mira el universo Mira cuán grandes Son las obras Que el Señor Ha hecho Y dice Oh Jacob Dice Oh Lucho Oh Aarón Acaso Acaso no han entendido O como quiera Que te llames Acaso no hemos Entendido Acaso No nos damos Cuenta Que el Señor Dios Nuestro Nuestro Padre Celestial El Dios Que hizo Los cielos Y la tierra Es que cuando Tenemos mente De esclavo Esto se nos va De la visión Esto se nos va De nuestra perspectiva Y podemos llegar A pensar Hasta que Dios Ya no hace milagros Que Dios Ya no es tan fuerte Y quizás Empezamos a cuestionar Que quizás Dios No hizo los cielos Y la tierra Y quizás Las teorías Científicas Tienen mucho Más asidero Que lo que dice Su palabra Wow A veces Llegamos a pensar Estas cosas Dios Ya no sigue Siendo tan real Como me lo comentan Como me lo cuentan Lo que me están Diciendo de su palabra Quizás Quizás No es tan así Yo no lo veo Y quizás Tú te estás Preguntando En esta tarde Y estás diciendo Yo no lo veo En mi vida Y efectivamente Porque nuestra mentalidad Y cuando somos Esclavos No podemos ver Las maravillas De Dios No podemos ver La grandeza De Dios Y es por eso Que Dios Te está diciendo En esta tarde Mira Hacia los cielos No sigan mirando Hacia abajo No sigan mirando Los problemas Mira Hacia los cielos Mira Cuán grande Es el Señor Y me encanta Como lo dice Al final El Señor Es el Dios Eterno El creador De toda la tierra Él nunca Se debilita Ni se cansa Nadie puede medir La profundidad De su entendimiento Ese es nuestro Dios Tan grande Y es por eso Que podemos Confiar en Él Me ayudas por favor Colocando la imagen Dios tiene Dios tiene atributos Exclusivos Que son solamente De Él Que nadie Más los tiene Ninguna persona Ninguna organización Ningún tema científico Puede alcanzar esto No Nada Hermano Amigo Nadie puede llegar A tener estos atributos Dios es Omnipresente Es omnisciente Es omnipotente Es trascendente Es eterno Es inmutable Perfecto Y santo Él es trino Y también es uno A la vez Los atributos Exclusivos De Dios En quien Hemos creído El pueblo de Israel Necesitaba Esa palabra Antes de decirle Que le iba A dar nueva fuerza Porque su vida Su temporada Su historia Lo que le estaba Llevando En su forma De pensar Era que quizás Dios No existía Y que quizás Los dioses De Babilonia Tenían más poder Que el Dios De los cielos Y es por eso Que Isaías Tiene que a través Del Espíritu Santo Escribir estas palabras Y para el tiempo De hoy Para nosotros Después de temporadas Difíciles De momentos Complejos De situaciones Que no esperamos Que pasen El Señor A través de su Espíritu Santo Tiene que nuevamente Recordarnos Y colocarnos En nuestra vida Este espíritu De entender De quien es Dios Atributos Exclusivos De Tu Dios De mi Dios Es que no estamos Sirviendo A cualquier Dios Estamos sirviendo Al único Dios Y yo quiero que En esta tarde A través de su Espíritu Santo Tú en tu casa Puedas entender Y que tu Espíritu Su casa Se llene De la presencia De este Dios Tan grande No es cualquier Dios No es un Dios débil No es un Dios Que está botado No es el ancianito Que nos pintan Es el Dios Omnipresente Omnisciente Omnipotente Trascendente Eterno El que no cambia El que no se mueve El que tiene cuidado De ti Y de mi El mismo Que afirma Las estrellas El que afirma Nuestras vidas Si ni siquiera Las estrellas Ni siquiera Los mares Se mueven Sin su voluntad Imagínate Nosotros Nuestra vida Ese Es el Dios Que servimos Al que adoramos Al que exaltamos Al que oramos Al que clamamos Ese Es el Dios Ese Es nuestro Dios Y después de esto Si podemos leer El siguiente versículo Porque era necesario Porque tenemos que Cambiar y quebrar Primero nuestra Estructura mental Para poder entender Quien es nuestro Dios Y en Isaías 40 31 Dice así Pero los que confían En el Renovarán Sus fuerzas Volarán Como las águilas Correrán Y no se fatigarán Caminarán Y no Se cansarán En la traducción Lenguaje actual Dice Pero los que confían En Dios Siempre Tendrán Nuevas fuerzas Impresionante Impresionante Porque cuando ya Quitamos Y quebramos Nuestros moldes Nuestras Estructuras mentales Salen esas Estructuras mentales No importa No importa Las vivencias Las experiencias Malas de la vida Cuando las sacamos El Señor Nos puede Declarar esta palabra En esta tarde Para nuestra vida Pero los que confían ¿En quién? Confiamos Y es por eso Que era necesario Decir ¿Quién es Dios? Los atributos Exclusivos De Dios De este Dios Tan grande En quien confiamos Y es por eso Cuando confiamos En este Dios Tan grande Él Nos da Nuevas fuerzas Siempre Siempre Él nos da Nuevas fuerzas Siempre Pero nuestra confianza Tiene que estar En el Señor Si se dan cuenta Las nuevas fuerzas No llegan Sin una condición Primero hay una condición Primero Hay una condición Escrita Para que lleguen Las nuevas fuerzas ¿Y sabes cuál es la condición? Confía En el Señor Y la confianza No es pasiva La confianza Es activa La confianza Es cuando me muevo La confianza Es cuando creo En el Señor Y aunque no tenga Las condiciones Para hacerlo Sigo confiando En el Señor La confianza No solamente Es decir Que creo en Dios Sino que la confianza La fe Es la certeza De lo que no se ve Aunque no lo vea Sigo confiando En el Señor ¿En quién Hemos creído? ¿En quién Confiamos? Confiamos En un Dios Tan grande Y que cuando Nuestra esperanza Cuando nuestra confianza Está puesta en Dios Hermano Amigo Nuevas fuerzas Vienen a tu vida Y no solamente Para una temporada Para un tiempo Siempre Siempre La confianza La confianza Es tener la certeza De que la presencia Del Señor Es efectiva En nuestro corazón En nuestra vida Ante cualquier Circunstancia De la vida Ante cualquier problema Nuestra confianza Sigue estando intacta En nuestro Dios Es poseer la convicción De que podemos Descansar En Él Que Él se lleva Todas Nuestras cargas Jesús lo dijo De esta manera Vengan a mí Todos los que están Cansados Y que llevan Cargas pesadas Y yo les daré Descanso Aquí hay algo Que a veces Puede sonar Un poco contraproducente Nueva fuerza Crecienta mis fuerzas Pero Jesús dice Traigan a mí Todos sus pesos Todas tus cargas Y yo te haré Descansar Y hermano No es contraproducente Sino que esto Se une Es un complemento Porque cuando hay Nuevas fuerzas De Dios En nuestra vida Nuestra esperanza Nuestro depósito Está puesto en Dios Puede descansar Puede estar tranquilo Sin temor Al futuro Sin temor Al futuro Y voy a ir A lo más práctico Poder dormir Tranquilo En la mañana Pastor lo dice Muchas veces Y es una realidad Tan grande Cuántas personas No logran Conciliar El sueño Y después El otro día Hay que levantarse Y seguir Con las actividades Diarias Y esto es tan natural Pero tan efectivo En nuestra vida Porque cuando Nuestra confianza Está puesta En nuestro trabajo Cuando nuestra confianza Está puesta En nuestros títulos Tenemos que Desgastarnos Tenemos que Tenemos que Pensar más Tenemos que Trabajar más Y es por eso Que no solamente Son Más fuerzas Sino que son Nuevas fuerzas Es una nueva Forma de pensar Es una nueva Forma de confiar Tienes que descansar Tiene que haber Un equilibrio En nuestra vida En nuestra vida Espiritual En nuestra vida Física En nuestra vida Emocional Esas nuevas fuerzas Del cielo También nos llevan A pensar De una manera Diferente De a vivir De vivir De una manera Diferente Porque también Es necesario Comprender Y entender Que el Señor Ha puesto Responsabilidades En nuestras vidas Responsabilidades En tu vida Y en mi vida Y este equilibrio Que debemos tener Como personas No podemos Desgastarnos Todo el día En cuidar Nuestro físico Sin cuidar Nuestro espíritu Lo hablábamos En una predicación Anterior Que lo primero Que lo más Importante Es Dios Que lo más Importante Es Dios Es comenzar Nuestra mañana Con Dios Es entregarle Nuestro día A Dios Pero eso no significa Que vamos a descuidar Todo lo demás El equilibrio El equilibrio En nuestras vidas No significa Que no vamos A reír Y que no vamos A llorar Equilibrio En nuestras vidas Nuestras emociones Deben ser equilibradas Nuestro físico Nuestro cuerpo También debemos cuidarlo También tiene que ser Equilibrado Pero lo más importante Es que cuidemos Nuestro espíritu Y es ahí Que se nos invita Diariamente A orar A escuchar Su palabra Esa nueva fuerza Viene en cuanto Entendemos Que nuestra confianza Está puesta Solamente En nuestro Dios Y hay una frase Que me gustaría Compartirla con ustedes Que dice De esta manera Quien hace La voluntad de Dios No le faltan Fuerzas Ni le faltarán Nada Ni nadie Podrá Detenerlo Quien hace La voluntad De Dios Porque no es Lo que nosotros Queremos hacer No es nuestra voluntad Quien hace La voluntad De Dios Señor Declara esta palabra Para tu vida No te van a faltar Las fuerzas No te faltan Las fuerzas Ni te faltarán Nada Ni nadie Podrá enfrentarse A nosotros Y no es porque Seamos muy buenos Ni muy guerreros No, no Es porque el Espíritu Santo De Dios Está en nosotros Y Él se place De darte Nuevas fuerzas Vivimos procesos Temporadas Difíciles Pero eso no puede ser Para toda la vida Tiene que llegar El descanso De Dios A nuestra vida Poder colocar La confianza En ese Dios Tan grande Ese Dios Omnipotente Pero yo siempre Me pregunto esto Después que lleguen Las nuevas fuerzas Y quizás Algunos ya están En esta temporada De tener nuevas fuerzas Y su confianza Está puesta Completamente En Dios Y tú me puedes decir Si Miguel Yo ya he vivido Experiencias Súper difíciles Pero ya entendí Que Que mi confianza Está en Dios Que Él renueva Mis fuerzas Que puedo descansar En las noches Que Ya no tengo miedo Al futuro Pero que sigue Que es lo que sigue Que es lo que viene Solamente Nuevas fuerzas Para nosotros Solamente Un descanso Placentero Para nuestras vidas Me gusta lo que dice El Salmo 40 Salmo 40 Del versículo 1 Al 3 Puse En el Señor Toda Mi esperanza Él se inclinó Hacia mí Y escuchó Mi clamor Me sacó De la fosa De la muerte Del lodo Y del pantano Puso mis pies Sobre una roca Y me plantó En terreno firme Puso mis labios Un cántico nuevo Un himno De alabanza A nuestro Dios Al ver esto Muchos tuvieron miedo Y pusieron Su confianza En el Señor La traducción Lenguaje actual En el último versículo Dice Me enseñó Un nuevo himno Para cantarle Alabanza Muchos Al ver esto Se sintieron Conmovidos Y confiaron En mi Dios Wow ¿Qué es lo que sigue? Es que la gente Pueda ver Pueda ver A Jesús Reflejado en ti Reflejado en mí Y que ellos puedan ser Conmovidos A través del Espíritu Santo Porque eso no lo podemos Hacer nosotros Pero esa esperanza Tan grande Que está en tu vida Que está en mi vida Tiene que llegar A otra persona Tiene que llegar A otra persona Tus compañeros De trabajo Tienen que sentirse Conmovido Por no por ti Sino que por la presencia Por lo que cargamos Y ellos van a acercarse A nuestro Dios No digas Y no pienses Que nadie más Se puede acercar A Dios Que él no es tan No está capacitado Para acercarse A Dios Sino que Sino que nuestra Vivencia Nuestra vida Estas nuevas fuerzas Que ya llegaron Para algunos Y a los que no El Señor coloca Nuevas fuerzas Y te va A entregar Este espíritu Pero cuando ya Las tenemos Cuando ya están Las nuevas fuerzas ¿Para qué Son estas nuevas fuerzas? Para acrecentar Nuestro estatus Para llevar el mensaje De Dios Y mostrar Que aquí en esta tierra Se puede vivir bien Para que ellos También puedan ver Que hay una familia Que se consolidan Que nuestra esperanza Te apuesta En este Dios Tan grande Se sintieron Conmovidos Y confiaron En mi Dios Wow Así como lo dijo David A mí me gustaría decirlo Se sintieron Conmovidos Yo cuando veo La vida de nuestro pastor Me siento Conmovido Por su fe Y por eso He podido confiar En Dios Puede pasar Por favor La banda Pequeña banda Pequeña banda Se sintieron Conmovidos Y confiaron En mi Dios Y para terminar Voy a leer Isaías 42 Versículos 6 Y 7 Dice Yo Yo el Señor Te he llamado En justicia Te he tomado De la mano Yo te formé Yo te constituí Como pacto Para el pueblo Como luz Para las naciones Para abrir Los ojos De los ciegos Para libertar Para librar De la cárcel A los presos Y del calabozo A los que habitan En tinieblas La nueva fuerza De Dios Esta esperanza Gloriosa En nuestra vida No se queda Solamente En hacerte Más fuerte No se queda Solamente En entregarte Este vigor Para seguir adelante Sino que nos da Una responsabilidad Nos entrega Un motivo Siguiente Para vivir Así como Jesús Siempre se compadecía Por los demás Ese espíritu Tiene que estar En nosotros Dice Yo soy El Dios Único Hermano Él te dice Yo te llamé Y te tomé De la mano Para que haga Justicia Para que seas Ante mi pueblo Señal de mi pacto Con ellos Wow Señal del pacto De Dios Para otros Para que seas Ante las naciones La luz Que los ilumine Estas son palabras Muy grandes Y es por eso Que no podría ser Por nosotros Estas palabras No se pueden declarar En nuestra vida Si su presencia No está Con nosotros Nosotros no podemos Impactar a nadie Si su espíritu santo No se refleja En nuestras vidas Hemos sido creados Hemos sido formados Por Dios Con amor eterno Él nos ha tomado Nos ha levantado Nos ha construido Y nos ha constituido Su pueblo Para que podamos ser luz En tu familia Hermano ¿Cuántas personas Necesitan De tu círculo Íntimo Que tu seas La luz Que tu le lleves Esa esperanza Ellos están Siendo esclavos Y quizás Tu y yo Ya no somos Esclavos El amor de Dios Ha llegado Tan fuerte A nuestras vidas Nos ha cambiado Nos ha renovado Hemos vivido Procesos Como todos Los demás Pero el Señor En esta tarde Dice Tú Eres La luz Que ilumina Las naciones Y termina diciendo Esto quiero De ti Que abras Los ojos De los ciegos Que den libertad A los presos Y que hagas Ver la luz A los que viven En tinieblas Este amor Tan grande Su sacrificio Tan grande Alcanza Para todos Y nosotros Solamente Podemos ser Instrumentos En sus manos Y con estas Nuevas fuerzas Que nos ha dado El Señor En nuestras vidas Y que estas Nuevas fuerzas Permanecen Para siempre En nosotros Nos hagan Llevar esta luz De esperanza Al necesitado Y como te decía Me lo siento Tan fuerte De eso Que hay personas En tu núcleo En tu familia Que necesitan Esta luz Que les abra Los ojos No son malos Tienen los ojos Tapados No pueden ver No pueden ver Al Dios Tan grande No son personas Malas Son personas Que están Siendo Esclavas Del pecado Que tienen Sus ojos Tapados Por eso Que el Señor Dice Esto quiero De ti Hijo Esto quiero De ti Abre los ojos De los ciegos Dale libertad A las personas Que están Oprimidas Y que hagas Ver la luz A los que viven En tinieblas El Señor Dijo Jesús Nos dijo Lleven este mensaje Por todo el mundo Este mensaje De esperanza Este mensaje Que a ti te ha cambiado Que a mi me ha cambiado Lo necesitan Lo necesitan Muchas personas Gracias Señor Por tu Espíritu Santo Gracias por tu presencia En nuestra vida Gracias porque tú Nos da nuevas fuerzas Y lo creemos Que vienen nuevas fuerzas Renovadas Para nuestra vida Pero no nos vamos A quedar En utilizar solamente Esas nuevas fuerzas Para nosotros Sino que vamos A abrir los ojos De los que necesitan De ti Señor De que necesitan De ese Dios Tan grande Tan amoroso Que murió No por algunos Sino que murió Por todos Y todos Y todos Y todos Nos podemos Acercar Al trono De su gracia Todos Gracias Señor Porque podemos Ser instrumento En tu hermano Y así como Dices tu palabra Eso que quiere De nosotros Ayúdanos Señor A poder hacerlo En tu presencia Estamos En tu presencia Vivimos En tu presencia Caminamos Gracias Señor Porque coloca Nuevas fuerzas En nuestra vida Para llevar Un mensaje De esperanza Para el todo Que lo necesite En el nombre De Jesús Amén Que hermosa palabra Que hermoso mensaje Hemos recibido El día de hoy Te quiero contar Que en el libro De Juan En el capítulo 3 Del versículo 16 Nos habla De cuánto El Señor Nos ama Que dio a su único Hijo Por todos nosotros De ese amor Incondicional Es el que el Señor Tiene preparado Para tu vida Si tú eres De las personas Que quiere recibir Y aceptar a Jesús Como salvador De su vida Te invito A que puedas hacer Esta oración Conmigo Padre Celestial Te doy gracias Por este día Gracias por tu amor Gracias porque Tengo la oportunidad De acercarme a ti De creer En mi corazón Perdona Todos mis pecados Perdona Todas mis equivocaciones Y hoy te acepto Como Señor Y salvador De mi vida En el nombre De Jesús Amén Y amén Y tú que has realizado Esta oración Conmigo Te voy a invitar A que te puedas unir Con nosotros A esta gran familia De Cristo Tu única esperanza Si quieres contactarte Con nosotros Tenemos disponible Este mail Que es Plantados Arroa Ctewe Punto cl Así que escríbenos Te estaremos esperando Un abrazo Y bendiciones Entérate de todo lo que pasa Unica esperanza Y ocupamos todos los medios Para proclamar La palabra de Dios En iglesia Todos nuestros contenidos Somos iglesia Cristo Tu única esperanza A través De las plataformas digitales Que es Y De las plataformas digitales